El español está lleno de expresiones referidas al sudor. Las usamos de manera tan cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta de ello. ¿Pero sabías cuál es el significado de algunas de estas expresiones sobre la sudoración? Sudar la gota gorda significa trabajar con mucho esfuerzo. La gota gorda se refiere a que el sudor es tan fuerte que empiezan a formarse gotas gordas o gotas más grandes de sudor. Si el sudor es muy fuerte, entonces el esfuerzo que se ha hecho también. Por ejemplo, ya veo que ha sudado la gota gorda para conseguir este trabajo, pero ha merecido la pena, ¿a que sí? El genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor. Esta frase se le suele atribuir a Thomas Edison, famoso por sus inventos y por ser una buena persona a la que ir a pedir consejos sobre inspiración. Y significa que para conseguir resultados en todos los frentes de tu vida hay que hacer solo una cosa, trabajar duro. ¿Estás de acuerdo con esta expresión?